Desde el barrio Campacuá Trabajando con tesor Te proyectas orgulloso Boca Unidos campeón Todo un pueblo de salud Y te grita sin cesar Boca Unidos os corrientes Y corrientes Campacuá Adelante Boca Unidos Adelante campeón No hay vencedor ni vencido Solo gaza y corazón Representas a corrientes En el orden nacional Boca Unidos del nordeste Contemple de Yandúbal Esa luz como Boca Unidos Con un fuerte desabocar Y a Zambal Cazarle pico No te apagones jamás El alma de Tururú También por ahí andará Boca Unidos de corrientes Para más del Campacuá Adelante Boca Unidos Adelante Boca Unidos Adelante campeón No hay vencedor No hay vencedor No hay vencedor ni vencido Solo gaza y corazón Representas a corrientes Representas a corrientes En el orden nacional Boca Unidos del nordeste Contemple de Yandúbal Te saludo Boca Unidos Con un fuerte desabocar Y a Zambal Cazarle pico No te apagones jamás El alma de Tururú También por ahí andará Boca Unidos de corrientes Para más del Campacuá Boca Unidos de corrientes Para más del Campacuá